Y otra vez hacia adelante. Buen pase extra de nuevo. Butterfield llega a todas al visitar. También Beirán rompe Fittipaldo. ¡Y Suleymanovic! ¡Hacia abajo! ¡El Emir en la cara de Balceroski! Movimiento de balón por parte del Canarias. Y también muy bien Suleymanovic moviéndose sin la pelota, poniéndose en la posición perfecta, atacando la pelota con el pase para ganar este cuarto de segundo.